Miraflá ¿Qué pasa? Ay no, mana, fíjate que de camino la estética en la calle Miro y remiro Oh y oh, tirado un reloj Que lo levanto Y estaba parado Y lo tiraste, no, me lo traje puesto Dí, dí, dí ¡Cacarazá! Miraflá ¿Por qué vienes en cabrita? Ay, pues es que ¿Te acuerdas de mi bochito ese rosa como de Barbie? Pues choqué Y con un pregreso De este tamaño Ay, lo que me pongo enoja Y encima que agarro mi necesidad Por cualquier cosa Le digo, estúpido ¿Me pagas mi golpe o qué? No te pago nada Ay, no, yo ahí sí lo puse como perra de ocho chiches ¿Me pagas mi golpe o le llamo al policía? No te pago nada Policía, policía Te voy a dar puro camote Ya nos arreglamos, oficia ¡Cacaranda! Mira, Flor Pues ¿Dónde andabas que no te había visto, mana? Ay, es que anduve como dos meses en Granada En Granada, España No en Granada de la cola ¿Y eso por qué o qué? Ay, no, Ana Pues te acuerdas de aquel bailecito con la banda Tintililín Tintililín Sí me acuerdo ¿Y quién tocaba mejor? Pues el de las luces El de las luces No tocaba Ay, pero que no lo dejaste, estúpida Bueno, pero ¿Y en el baile qué o qué? Ay, no, man En ese baile yo me puse un cohete Y luego Pues me explotó Gracias por esos aplausos Espontáneo Esa que más se va a probar ¡Ey! Esa que más se va a probar Esa que más se va a probar No le matas, no le matas, no le matas Esa que más se va a probar Ok, gracias